Hola Kimochitas y Kimochitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola Kimochitas y Kimochitos, hoy les voy a traer un, bueno, les voy a hacer un maquillaje de Katrina súper fácil Y hoy sí es fácil, ya sé que siempre que les digo que es fácil salgo con una cosa muy difícil Pero en esta ocasión sí va a ser fácil, así que pues quédense a mirar el tutorial Bueno, este, voy a empezar utilizando este primer de Yazi, a ver déjenme si se enfoca Bueno, ahí estoy aquí, les voy a estar dejando en la cajita de información el indirecto de su tienda Y me voy a poner un poquitín ahí Y eso lo voy a colocar en todo el rostro, solo un poco Y bueno, ahora sí voy a estar colocando la base de Otsuo, la número 04 Siempre elijo esta porque es clarita y tiene un, pues un acabado bonito Así que voy a estar colocando en todo su rostro Por aquí, bueno, más que nada en lo que es la frente No en la parte de aquí donde se nos concentran las ojeras y todos los maltratos Pues solamente a los lados de su rostro, por la nariz Y bueno, dejan lo que les dije Pues el lado de los ojos porque igual vamos a pintar Bueno, ¿qué les digo? Pues este año les voy a estar dejando una serie pues de catrinas Ahí unas, al menos unas cinco catrinas Bueno, una vez que ya tenemos todo la base puesta Ahora vamos a sellarlo con polvo Y voy a estar utilizando este polvo de aquí Que yo creo que todo el mundo lo conoce Este de aquí Ok, entonces con ese me lo voy a estar sellando todo el rostro Bueno, la nariz también Por aquí Bueno, ahora lo que vamos a hacer es contornear aquí un poquitín Nuestro rostro en esta zona de aquí y aquí Y también un poco en lo que es la frente Para que así demos un poco de color A este maquillaje y no estar tan palias Si no saben, solamente pongan su carito pescadito Y difuminen aquí Sin pasarse tanto aquí, solamente aquí Justamente aquí Ok Bueno, entonces ya eso lo dejamos así Ahora lo que voy a estar haciendo es agarrar un delineador Y voy a estar Pasando aquí Como ya ven que en la puntita de aquí Pues nuestra ceja de por sí ya le crece pelitos así y así Bueno, entonces ahí Vamos a seguir nomás esa curva Y vamos a estar dándonos la vuelta Ok De esta manera y de ahí voy a venir por aquí Y vamos a encerrar las ojeras Más o menos pues se guían de las ojeras Que en esta parte se nos hunde Bueno, ya sé que no a todas Pero las que tienen pues más o menos Se pueden guiar de eso Ok, bueno Entonces Ok, aquí lo mismo Van a guiarse de la altura de su ceja Y luego lo van a bajar No está tan Pues tan ¿Qué se digo? Tan difícil Y luego lo unen aquí Y listo Ahí quedamos Ahora voy a Voy a rellenar ahora Ahora voy a estar utilizando la paletita Esta De body paint Que se activa con el agua Y lo compré en Amazon Por si alguna se lo pregunta Pueden buscarlo en Amazon Voy a estar utilizando el negro Que con una brochita Esta de aquí me vino con el mismo producto La misma paletita Voy a estar pintando todo lo que es Mi ceja Esta vez ya no lo hice con jabón Porque pues como va a ir todo negro Ya no necesita mucho Mucha cosa Vamos a estar rellenando todo Esto Empiecen por su ceja Poco a poco Y Lo agito por aquí Y esto lo vamos pintando así Voy a hacerme un ojo con ustedes Para luego hacerlo el otro fuera de Cámara Bueno Fuera del iPhone Ok bueno Entonces voy a venir así Y aquí voy ya A pintar Y aquí también Bueno Por aquí también tenemos que pintarlo Listo Más o menos así En la parte de aquí En la parte de aquí no lo voy a hacer Pues con esto Porque esto cuando se llega a secar Luego pues si lo difumina Se empieza a caer Hacia trocitos Y pues por eso Ya lo rellené Hay un poquito más De negro Entonces aquí voy a estar colocando Corrector Ok Se pone el corrector En todo Esto de aquí No importa No importa Si pues Lo manchan al negro Un poquito Ya que Necesito que esté O sea que se vea difuminado Así que con su dedito Lo van difuminando Poquito a poquito Toda esta zona Poquito a poquito Ok Entonces Ahora ya después De haber difuminado Voy a estar colocando Sombra Rojita Aquí Y difuminando A la vez De la paleta De Yacy Voy a estar utilizando El color rojo Y todo esto Y difuminando Chicas Así Muy bien Ok Entonces Difuminan un poco De sombra roja Aquí Así Ok Bueno ya cuando lo tengan Así todo Entonces ahora Voy a estar utilizando El color negro Van a regresar Con su brocha Que estaban Aplicando La sombra Negra Y vamos a estar Difuminando Aquí Poco A poco Poco A poco Todo esto Ok Poquito a poquito Lo van rellenando Más de sombra Negra Dejando Pues las zonas Del rojo Aquí Bueno Esto ya lo voy a dejar Yo así Ahora voy a hacerme El otro ojo Y regreso Estaba utilizando De la paleta De body paint Que se activa Con el agua Voy a estar utilizando El color rojo Este rojito De aquí chicas Con una brocha Pequeña Entonces aquí Vamos a estar Haciendo Las blonditas Luego aquí Van a hacer lo mismo Ahora lo que voy a estar Haciendo Es así Y aquí también Hacemos lo mismo Así Y bueno Después de eso Lo hacen un poquito Más gruesito Así como pueden ver aquí Con calma Lo hacen Para que no falle Ahora voy a estar Haciendo Lo siguiente Voy a estar haciendo De esta forma Unas Como Gotitas 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 Digamos Y lo van a pintar Ok Después lo pintan Todo Negrito Ahora aquí Voy a hacer Una bolita Que voy a hacer Hacer unas gotitas Ahora voy a hacer Ahora voy a venir Y voy a estar haciendo Lo que es Mi nariz Lo ponen Super negrito Todo esto Y así Es como hacer Dos triángulos Uno más largo Y el otro más gordito Ok Yo voy a pintar Hasta aquí abajo Mi nariz Para que no se vea Pues ahí Pero con un delineador Chicas Ahora voy a regresar Con el rojo Voy a hacer Un triángulo Voy a hacer Otro triángulo Y otro triángulo Y Y otro triángulo Ok Más o menos así De ahí voy a pintar Todo El triángulo Todo super bien Aquí Ahora voy a volver Con mi delineador Y voy a estar Delineando Dejando Un espacio De esta manera Ok niñas Así Ahora voy a estar Haciendo aquí Unos adornitos Los adornitos Que abran Su delineador Así De aquí Así Van a ser Unas Pequeñas gotas Voy a estar Voy a estar Utilizando El labial De G.C. Empire Este claro De aquí Que es el Nombre De Moon Entonces Me voy a estar Delineando Los labios Voy a estar Voy a estar Colocándome Un poquitín De iluminador Aquí Chicas Si me había olvidado Entonces vamos a agarrar El negro Chicas Y vamos a estar Haciendo esto Así Y lo voy a llevar Para atrás Así A partir De aquí Voy a estar Haciendo Las líneas Entonces aquí Voy a hacer Así Así Sin pasarme A lo que es La parte De aquí Afuera Así Ok Pues así Aquí vienen Y hacen lo mismo Y pintan En la parte De aquí Voy a estar Colocando Unos Tres Puntitos Así Y en el otro Sito También Igual De la paleta La Catrina De Lanzi Chicas Tienen código De descuento En la tienda De Lanzi Así que Voy a estar Utilizando Su glitter Rojo Este de aquí Que está súper Bonito La verdad Lo voy a estar Aplicando Con mi dedo En todo Mi ojo Poquito a poquito Poco a poco Lo van Colocando En todo Su párpado Ok Listo Ya más o menos Cuando lo tengan Así Ahora Vámonos A Del glitter De ya Si chicas Voy a estar Colocando Unas Ojuelitas Rojas Lo pueden dejar Así también Pero si gustan También pueden Ponerle Algunas Ojuelas Así que Van a venir Se lo van A poner En Algunas Partes Así Y bueno Ya estamos Terminando Con este Club Es tan fácil Chicas No me demore Ni una hora En hacerlo No está Tan difícil Pueden Este Pueden Hacerlo Si es que No tienen Tiempo Y así Pues Les va A ser Muy fácil Esto Ok Listo Pues Ahí Ya lo Dejamos Utilice Estas Ojuelas De Yasi Con El Pegamento Estos De aquí En la Línea Del agua De aquí De mi Ojo Delinea Con Este Jumbo Negro Y Luego También pasé Máscara De pestañas En las Pestañas Inferiores Y también En las De arriba Entonces Utilicé Este de aquí De Otsuo Que es Súper buena Esta máscara Ok Entonces Ahora Me voy a estar Colocando Las pestañas Estoy utilizando Las Shibuya Ahora me las estoy Arreglando Las Shibuya Pegadas Con las Tokio Y así Como hacen Una fusión Y se vuelven Súper dramáticas Ok Bueno Entonces Allá Lo dejamos Bien Aquí Glitter Y Están Escapando Y bueno Niñas Que les pareció Este look Se los hice Especialmente A ustedes Para que Pues no Utilicen tantos Productos Y también Se les vea Bonito Listo Ahí Luego voy a Poner Iluminador En el Lagrimal Que no Nos puede Faltar Para que Nuestra Catrina Se vea Bien Hermosa Aquí Y Y Y Ya Quedamos Bien Chulas Así Que bueno Mis Kimuchitas Kimuchitos Este Aquí Sería El look De Hoy Espero Que Si les Haya Gustado Está Súper Fácil De Verdad Y No Necesita Tantos Productos Si les Gusto Este Tutorial No Se olviden Dejarme Sus Deditos Arriba Y También Compartir Este Tutorial De Esa Manera Me Apoyarían Un Montón También No Olviden Activar Su Campanita Que Se Encuentra Aquí Abajito De Esa Manera Youtube Les Va A Visar Cada Que Yo Suba Un Tutorial De Maquillaje Pues Así Ustedes No Se Van A Perder Así Que Bueno Cuídense Mucho Gracias Por Ver Este Vídeo Hasta Este Punto Y Nos Vemos Hasta Mua S Vemos Vemos Ret 在 Vemo Vemos Rene Vemos 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 Urę Vemos Jumal ¡Dó nights Gracias.